TITULARES EN TELEANTIOQUIA NOTICIAS Asesinado otro soldado en la zona rural de Turbo, fue atacado mientras estaba de permiso. Hasta el 7 de agosto se extendió el cierre de las entidades por los ataques contra la fuerza pública en el distrito. Tres grupos ilegales están participando del plan pistola contra la fuerza pública, reveló el ministro de la defensa Diego Molano. Asaltados más de 50 caminantes que visitaban el Cerro Bravo de Fredonia, suroeste antioqueño. Los ladrones se llevaron celulares, joyas y dinero por 80 millones de pesos. También en Fredonia, un conductor fue atacado a bala en un intento de robo por hombres armados. Hay alerta en los 125 municipios del departamento por las lluvias. En los últimos días, dos nuevos decesos en Antioquia por crecientes súbitas y movimientos en masa. INVÍAS anunció nuevos intercambios viales en Itagüí para mejorar la movilidad en el sur del Valle de la Burrá. Once municipios de Urabá firmaron acuerdo de voluntades para constituir una región de planeación y gestión, que permitirá conformar un banco de proyectos para la subregión. En riesgo el proceso de negociación con Disney para el alumbrado navideño de este año, el Medellín, que tendría la temática de la película Encanto. Y en la sección de Cultura y Entretenimiento. Este año, el tradicional evento Orquídeas, Pájaros y Flores se llamará Florecer, una feria de orquídeas, naturaleza y tradición. ¡Gracias!